Con su permiso, señor presidente. Una vez más, la refinería en dos bocas es objeto de campañas de mentiras. Por eso no extraña que la semana pasada, el periódico Reforma, la revista Proceso, el diario de Yucatán, entre otros, publicaron fotografías sobre la supuesta nueva inundación de la refinería. En realidad se trató de una foto editada de la subestación que se construye en la refinería. La Secretaría de Energía Rocionale publicó una fotografía del lugar para desmentir las versiones de la inundación. El diario señaló que se trataba de una fotografía tomada en el pasado. Sin embargo, la Secretaría publicó otra foto estando en el sitio y donde claramente se ve que no había inundación. En el mismo lugar donde Reforma señalaba que sí había. Bueno, aquí mostramos tres fotografías comparativas. ¿Si me las pueden mostrar, por favor? En la primera vemos la fotografía de Reforma tomada de una área externa en las plantas de la refinería. En la foto dos vemos el mismo ángulo desde el exterior y ahí se ve que no hay inundación. Y en la foto tres, que está en la parte inferior, es el mismo sitio pero tomado desde dentro de la refinería. Incluso se observa el edificio blanco al fondo, a la derecha, que es la salvaguarda de la marina. Les compartimos un dato para el debate. Hacia 2025 en el mundo se van a construir 83 refinerías. La mayoría de ellas en Asia, Medio Oriente, según Global Data. Y bueno, invitamos a todas y a todos los ciudadanos a colaborar en esta sección denunciando notas falsas a través del Facebook, Quién es quien en las mentiras, el Twitter, QEQ mentiras y al correo, Quién es quien en las mentiras, arroba gmail punto com. Muchas gracias, presidente. Esa niña tiene algo malo. Mire, esto es una manifestación. Dice la que lo escribe. Si el encabezado de esta foto dijera, abre comillas, protestas en el malecón de La Habana en contra del régimen socialista, cierra comillas, se habría viralizado en segundos la foto. ¿O no creen ustedes? Pero no, es París. Y los que protestan por la reducción de sus pensiones son obreros. Los grandes medios no lo dirán. Ni si, hasta nos costó trabajo encontrarlos. Claro que ibas a batallar, Andy mentiritas. La nota es del 2020. Fue publicada por los principales diarios de Francia y del mundo. Intentamos denunciar esta mentira, pero sorpresa, el correo de la vil chismosa no funciona. Para ver los intereses que prevalecen en los medios, no solo en México, en el mundo. ¡Qué vergüenza!